Es la primera ocasión, la primera vez que el proyecto de la Unión Europea se proyecta sobre lo no sucedido, sobre el futuro y no sobre el pasado. No cabe ninguna duda que nuestra historia, que nuestra cultura es el nexo de unión para los Estados y para los pueblos de Europa. Y en este sentido tenemos que destacar, desde mi región, desde Asturias, nuestra aportación con un arte propio, el arte prerrománico asturiano, también con nuestra participación en el Camino de Santiago y también con todas aquellas aportaciones que en el ámbito de la cultura, que en el ámbito de la creación, hemos ido desarrollando a lo largo, nada más y nada menos que de 1.300 años, de 13 siglos. Precisamente este año celebramos tres aniversarios muy importantes para Asturias, para España y también para Europa. Uno de ellos probablemente haya cambiado el devenir, el futuro probablemente de toda Europa. Son los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias. También el patrimonio natural, un patrimonio del que podemos poner como ejemplo el primer espacio natural protegido de España, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. Por lo tanto, en este año celebramos tres aniversarios que tienen un nexo de unión con toda Europa, que es poner en valor nuestro patrimonio cultural, nuestra historia y proyectarnos con más fuerza hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.